Violenta de las disidencias de las FARC, en Meta, dos soldados profesionales fueron asesinados en la Macarena. Se trata de Andrés Felipe Cano Echavarría, oriundo de Fredonia, Antioquia, tenía 26 años, y José Alexander Oino Guevara, de Insaca, Uca, tenía 35 años. Luis Alfredo Zapata con la información. Luis. Hola, ¿qué tal? Pues mire, según el ejército, este atentado contra la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se presentó en el sector conocido como Atlántida, en zona rural del municipio de La Macarena, en el Meta. En un comunicado, el ejército explica lo sucedido, y producto de este ataque, quedan dos soldados que fallecieron y tres más que resultaron heridos. Los soldados profesionales realizaban operativos de control y patrullaje cuando fueron atacados. Fueron atacadas por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 40, comisión de alias Pablo. Tres compañeros de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega quedaron heridos. Durante el ataque fueron asesinados los soldados profesionales José Alexander Oino Guevara y Andrés Felipe Cano Echavarría, y resultaron heridos tres soldados más, quienes se encuentran fuera de peligro. La reacción de sus compañeros fue inmediata. Tras el ataque, los disidentes fueron perseguidos y tres de ellos fueron capturados. Continuaron con la ofensiva militar, localizando kilómetros más adelante a tres integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 40, quienes al momento de la captura se les incautó 114 metros de cordón detonante. Detonador inalámbrico, proveedor para pistola 9 milímetros, municiones de diferente calibre material de uso privativo de las fuerzas militares y propaganda alusiva a mencionado grupo ilegal. A esta hora, los cuerpos de los soldados profesionales serán trasladados a Inzacauca, y Fredonia, Antioquia, donde viven sus compañeros.